Juana Viale habló tras separarse de Golden Horn, vaya uno a saber. Hace algunas semanas se conoció que Juana Viale se separó de nada más ni nada menos que Agustín Golden Horn. Todo se dio cuando la reconocida actriz tomó la decisión de no seguir con la relación con el arquitecto. Fue en socios del espectáculo donde dieron a conocer la noticia de la ruptura entre los famosos. Y sorprendieron a todos. De hecho, era algo que se venía hablando hace tiempo. Pero jamás se confirmó por el bajo perfil que mantienen ambos. Hace mucho que da vueltas esta situación de Juanita y Agustín separados. Nos venían diciendo esto hace seis meses y me confirman que hace seis meses que Juana ya está separada de Agustín. Comenzaron en el programa del 13. Y continuaron, Juana se fue a pasar las fiestas al sur, mientras él estaba en Punta del Este. Eso llamó mucho la atención. Dicen que se conocieron en 2019 en una cita a ciegas. Pero hay una duda sobre las fechas, por lo menos para la exmujer de Golden Horn. Tiene dos hijos muy chiquititos. Fue tal el amor que Juana pensó en casarse. Ahora bien, el tiempo pasó y Juana Viale rompió el silencio hace algunas horas. Fue mediante sus redes sociales donde la reconocida conductora compartió una foto de ella y decidió lanzar un emotivo texto que parece apuntar a su ex pareja. Volar. Alas transparentes. Como las hadas. Vaya uno a saber a dónde me había ido. No sé si regrese. No sé si alguna vez estuve aquí o allá. Volar, escribió Juana Viale en sus redes sociales.